... En 1982 hizo historia atacando a la flota británica. Ahora escribió la historia con estos tres tomos de la historia oficial de la Fuerza Aérea en Malvinas. El entonces teniente, luego comandante en jefe de la Fuerza Aérea y ahora historiador está conmigo. Mario, como piloto de casa básicamente hiciste tres misiones, 21 de mayo, 24 de mayo y 8 de junio, ¿es así? Sí, también hubo más misiones que nos corrieron los Harriers, no pudimos llegar a Blanco. Otras misiones las tuve que abortar por meteorología y una que tuve una falla en el avión, que fue la última del 13 de junio. ¿Cómo fue la misión del 21 de mayo, el día en que la Fuerza Aérea puso toda la carne en el asador? Sí, ese día amaneció en San Julián con buena meteorología. Sabíamos que todo el escuadrón tenía que estar preparado y se hacía el máximo esfuerzo en todos los escuadrones de la Fuerza Aérea porque justamente ya teníamos la noticia de que ya se había confirmado el desembarco. Ese día fue el que hizo más salidas operativas en la Fuerza Aérea, tuvo más de 100 misiones operativas, no de combate sino salidas operativas, exploración y reconocimiento. Ese día teníamos que atacar a objetivos navales, no estaba muy precisada la ubicación de los barcos porque los barcos se estaban moviendo continuamente, pero sí teníamos la zona de desembarco, era el canal de San Carlos. ¿Con quién saliste vos? Yo salí con el primer teniente Román y en ese entonces el mayor Puga, primer teniente Román de jefe de escuadrilla. Siempre los perfiles de vuelo eran una parte en altura, en un vuelo de crucero, por el tema de combustible, que el avión gasta menos con, digamos, altura, y después una parte rasante, aproximadamente de 180 kilómetros, 100 millas, donde a los cuernos nos aproximamos a las islas a la máxima velocidad que diera el motor, más o menos arriba de los mil kilómetros por hora a ras del agua. El vuelo bajo nos posibilitaba estar fuera, por lo menos en principio, fuera de los alcances de los radares de vigilancia, pero no en las partes próximas a los barcos, a los radares de tiro. Era la única estrategia de supervivencia que teníamos los pilotos, el vuelo bajo, el vuelo muy rasante, para tratar de no entrar en el envolvente de sus armas antiaéreas. Llegamos al canal San Carlos, vimos de inmediato dos fragatas, inmediatamente empiezan a tirar, porque se defienden más que todo con armas de tubo, antigerente aérea, misiles, no vi. Y el primer interdente Román y el mayor Puga se fueron a la fragata que estaba a la derecha y yo ataqué a la que tenía más próximas. Habíamos ya implementado las espoletas nuevas, espoletas que tenían una autodestrucción en los tres segundos, y después de la guerra, obteniendo de las fuentes inglesas la bitácora de la fragata, era prácticamente un colador, porque las bombas explotaron en vuelo. En la brillante. En la brillante. Pegaron pequeños impactos, hicieron mucho daño, especialmente en cuestiones que eran de aluminio, cables eléctricos. En la bitácora hicieron un montón de daños que hay, de los cuales le inhabilitaron el sistema de misiles que tenía en la popa. Y yo taqué a la fragata Blue Assworth, que estaba más a la izquierda. Descríeme qué ves cuando empiezan a tirarte. Uno generalmente se tiene que meter dentro de esa nube de trazantes, porque ve las velas, la munición trazante, ve las explosiones que están explotando alrededor del avión, de tratar de poder llegar a tirar a la bomba. Para eso uno está buscando, está moviendo el avión permanentemente, buscando el lugar a donde no está la nube de proyectiles, donde te tienen centrado. Y de alguna manera llegar al punto de lanzamiento de la bomba, previo a haber tirado cañones, porque los cañones tienen más alcance. Y eso sí, eso se ve, se lo ve el piloto, porque ve las explosiones de, digamos, los impactos en la estructura del barco. ¿Y uno puede esquivar? ¿Uno ve el camino para esquivar? Es muy difícil, pero normalmente cuando uno va aproximando hacia el barco, si uno va muy pegado al agua, las armas de tubo tienen un determinado ángulo donde no pueden apuntar para abajo. Entonces, los proyectiles normalmente los veíamos que pasaban por arriba. Entonces, debajo de esa pequeña zona de no impactos, es donde nos tratamos de meter hasta último momento, donde sí hay que levantar, porque si uno no se lleva los mástiles de la fragata por delante, se levanta a pocos metros, de manera de poder lanzar la bomba y que impacte. ¿Llegaste a ver el daño que hiciste? No, no, no. Eso normalmente no había, en muy pocas oportunidades se pudo comprobar el daño, ya que inmediatamente del lanzamiento, como te tiran con todo, te están tirando, digamos, de todos lados, uno trata de buscar un lugar de escape donde ves que no hay artillería. Y normalmente las escuadrillas nos perdíamos, nos perdíamos de vista después del ataque, porque cada uno como que se la rebuscaba, a ver a dónde había un monte, una pequeña hondonada, donde puedan meter el avión y salir fuera del alcance de la artillería. ¿Los Járguer no los persiguieron? No. Ese día fue muy especial, cuando uno dice, cuando te toca, te toca. Ese día salíamos dos escuadrillas, que sabíamos que salíamos al mismo lugar, y salíamos con una determinada distancia, de distanciamiento entre escuadrillas y escuadrillas, pero íbamos al mismo lugar. Nosotros salíamos, éramos seis aviones, dos escuadrillas de tres aviones, de los cuales nosotros salíamos en segundo lugar. Cuando estamos poniendo en marcha, era muy importante cumplir la hora de despegue, porque justamente la hora de despegue, haciendo tiempo para atrás, teníamos que llegar a una ventana de ataque, para que, de acuerdo con la planificación que hacía la Fuerza Aérea Sur, hubiera saturación. O sea, las escuadrillas irían llegando en oleadas, y en muy pocos minutos de diferencia. Entonces, lo que se buscaba era una saturación de aviones que estén continuamente atacando, diferentes sistemas de armas, y lograr esa saturación. Por eso era tan importante respetar la hora de despegue, para cumplir justamente el tiempo de navegación y llegar en horario. Pero hay un avión que se queda, que no puede poner en marcha. En ese momento, el Dagger tenía un sistema de puesta en marcha muy complicado, a base de unos tubos de nitrógeno. No tenían los arrancadores autónomos. Era muy complicado. Eran unos tubos que se accionaban manualmente, lo podía accionar el piloto, pero muchas veces fallaban por el frío, justamente por el viento, que, digamos, los contactores, siempre había problemas. La cuestión que no pone en marcha el tercer avión de la primera escuadrilla, y todos estamos en la frecuencia de radio que nos compartíamos, y el jefe de escuadrilla en ese momento dice, bueno, salgan ustedes adelante, que nosotros vamos aunque sea con dos aviones atrás. ¿Quién era el jefe de esa escuadrilla? El capitán Don Adile, en ese momento. Así que lo único que hicimos es cambiar de orden. Pero en el momento que estábamos despegando, el tercer avión, que no podía poner en marcha, logra finalmente poner en marcha, y bueno, espérenme, espérenme. Nos organizamos de esa manera, pero salimos en distinto orden. Fuimos hacia Malvinas. Nosotros llegamos a un minuto del objetivo. Nosotros en ese momento no los vimos, pero los Harry nos estaban persiguiendo. No nos pueden enganchar, porque prácticamente los cruzamos de frente. Cuando ellos tratan de iniciar una maniobra de persecución, se encuentran con la segunda escuadrilla que venía atrás nuestro. Entran en combate. Finalmente hay una duda, porque entraron en combate cercano de cañones, el capitán Don Adile en ese momento, donde le alcanza a tirar a un Harry, lo que nunca se supo qué pasó. Se dice que Don Adile pudo haber derribado a un Harry. Él seguro que le tira, y le tira muy bajo nivel. Lo que pasa es que nunca hubo fuentes que aseguraran de que el avión fue derribado. Pero finalmente, según otra sección de PAC, terminan en un combate desigual, y terminan los dos, tres pilotos derribados. Y gracias a Dios, con un tiempo de hacer una eyección exitosa sobre las islas, y luego posteriormente recuperados. ¿Esos tres eyectados son? El primer teniente Sen, y el capitán Don Adile, y Piuma. Mayor Piuma justo. ¿La misión del 24 cómo fue? Nosotros teníamos que entrar dentro de lo que era la playa Desembarco, que era la playa norte, que había dentro del pequeño estrecho de San Carlos, porque está el canal, pero está bien el estrecho, donde estaban la mayoría de los buques. Y teníamos que hacer un bombardeo sobre la playa, donde se suponía que estaban los pertrechos, o la gente que estaba desembarcando. El problema del Dagger, que no tenía reabastecimiento en vuelo, tenía un tanque de combustible de 500 litros que va atrás del piloto, que le daba una pequeña autonomía más, a diferencia del M3, que se utilizaba como interceptor. En el caso de que tuviéramos que entrar en combate, seguramente que así tuviéramos un combate exitoso, no podíamos regresar por falta de combustible, que es lo que le pasa a García Cuerva en el primero de mayo. No teníamos alternativas como para hacer una trayectoria de diversión dentro de la isla, más que no fuera una ruta directa. Tenían que ir directo al Blanco. Directo al Blanco. A través de la isla Borbón, nosotros íbamos también seis aviones, tres adelante y tres atrás. En este caso, nosotros nos tocaba ir adelante. Escuchamos que la escuadrilla de atrás es interceptada. Ahí donde estaba la escuadrilla, la tenía el Capitán Díaz. Carlos Castillo. Carlos Castillo. Y el mayor Puga en ese momento. Carlos Castillo es que muere, primero que lo impactan, porque él no ve los... no ve el... prácticamente el misil le pega recto y nivelado, porque no lo había visto. El avión prácticamente explota en vuelo, así que muere instantáneamente. Y los demás inmediatamente eyectan los tanques de combustible y las bombas y entran en combate. Y también son derribados. Pasamos el Canal San Carlos, entramos en el Estrecho, nos ve una cantidad de barcos, para mí era impresionante. Y enseguida nos pegamos sobre la costa norte, la playa norte del canal. Yo de lo que alcanzo a esa velocidad, lo único que veo son muchísimo material desperdigado sobre la playa. Me acuerdo ver que se vio así fugazmente un montón de tambores de 200 litros, pintados de naranja, que es donde apunté y donde tiré. Y nos tiraban con todo. Nos tiraban, veíamos por todos lados. Yo veo a mi jefe de cuadrilla que me cruza por delante, yo no lo vi... ¿Quién era? En ese momento era el capitán de Lepiane, y el numeral 2 era entonces primer teniente Musso, que había pedido el retiro de la Fuerza Aérea, estaba volando en aerolíneas, pero cuando lo convocaron al llamado, digamos, a pelear por Malvinas, vino sin ningún problema, se reincorporó y voló con nosotros. Cambió Buenos Aires-Frankfurt con Champagne por San Julián-Malvinas con misiles. Exactamente. ¿Nadie lo obligó? Nadie lo obligó, fue voluntariamente. Cuando lo llamaron, él nos dudó, y lo recibimos a mediados de mayo como un integrante más de la escuadrilla, aparte tenía mucha experiencia. ¿Cómo siguió el combate luego de que le tiran con todo? Veo una pequeña hondonada dentro de todo lo que es el terreno de Malvinas, por mi izquierda, no lo veo más a mi jefe de escuadrilla, entonces retomo el rumbo hacia el norte de la isla hasta que me encuentro con el agua, y de ahí, bordeando la isla más o menos a unos 2 kilómetros de la costa de Malvinas, ya me vuelvo con rumbo a este como para volverme. Por supuesto, ahí tiramos las bombas, barrimos toda la playa con cañones, yo no me quedaba una sola munición, los de 150 proyectiles, los barrimos y volvimos. Cuando estoy más o menos en la mitad a la altura del canal San Carlos, las islas Malvinas estaban a mi izquierda, yo estoy volando sobre el agua, y empiezo a entrar en una nubosidad baja con chubascos, una nubosidad, una meteorología muy característica de Malvinas. Había nubes de lluvia y posteriormente uno pasaba y se abría el sol, era una meteorología muy cambiante. Yo me meto en una nube que tenía baja velocidad, tenía mucha llovizna, tenía lluvia, llovizna, en el parabrisas, y yo no tenía demasiada visibilidad adelante. Cuando me voy aproximando, dentro se abre un poco la visibilidad, de golpe, yo me encuentro más o menos a unos, a unos menos de 5 kilómetros, dos buques, bien delante mío, no tenía armamento como para atacar, ni tampoco sabía qué buques eran, ni nada por el estilo. Así que de inmediato me voy hacia la costa de Malvinas, donde sabíamos que si llegamos a una parte continental, volando muy bajo, los radares tenían menos eficacia de que uno fuera aproximadamente en mar abierto. así que me voy hacia mi izquierda, pero sin perder de vista al buque que tenía. Que en este momento, por lo más que me dijeran si hubiera una frata de 42, no sé lo que era, eran dos buques, eran dos buques de guerra, no recuerdo yo las características, pero cuando estoy pasando, ya como para, yo siempre lo cuento, esta cuestión era como si estuviera caminando en puntitas de pie, porque digamos, no nos atacábamos, la fragata se supone que me veía, pero tampoco reaccionaba. Pero cuando estoy pasando, sin perderlo absolutamente de vista, veo el clásico fogonazo que sale de su parte delantera, era un misil, que seguramente venía para mí. Yo tuve ese tiempo, digamos, de verlo desde el principio, desde cuando sale el misil, por lo tanto, como que estaba un poco preparado. De inmediato, los tres tanques de combustible que tenía vacíos, porque es lo primero que se transfiere cuando el motor requiere combustible, y el avión se hace mucho más liviano y mucho más maniobrable. Y lo que teníamos siempre como premisa, si uno ve un misil, hay que hacer viraje hacia el misil, porque eso le obliga al misil a forzar su trayectoria y muchas veces sale fuera de su alcance. Así que con las dos manos y poniendo la poscombustión máxima, empiezo a virar con la máxima G que me dieran, muy, muy rasante, muy, muy cerca del agua, y la última vez que veo la trayectoria de misil venía efectivamente, se me venía la cola del avión. Yo ahí pierdo la noción del tiempo, no sé cuánto tiempo estuve virando, pero sí, en algún momento veo que ese viraje me estaba llevando nuevamente a la posición de los buques. Estaba virando por derecha y los buques los tenía en la derecha. Entonces digo, no, otra vez pasar por los buques, no, entonces inmediatamente invierto el viraje por izquierda, me dirijo directamente a la costa de Malvinas, haciendo lo que nosotros llamamos maniobras evasivas. maniobras con mucha G para evitarte, a ver si me tiraba en otro misil y poder esquivarlo. Giros muy bruscos. Giros muy bruscos con mucha G. Hasta que llego a la costa de Malvinas, creo que fue el vuelo rasante, más rasante que hice en mi vida, el avión de golpe me empieza a tener una inestabilidad de nariz y ahí me doy cuenta, porque estaba muy shockeado en ese momento, me doy cuenta que tenía la postcombustión conectada, el avión estaba pasando a velocidad supersónica, a esa altura, a esa altura que está terminantemente prohibida volarlo por la inestabilidad justamente. Ahí me doy cuenta, bueno, corto la postcombustión, reduzco la velocidad y aparte de todo esto, yo escuchaba que mi jefe de escuadrilla cuando estaba haciendo la maniobra con el buque me llamaba, yo soy el sordo callejo para toda la fuerza aérea y así me conocen, entonces me llamaba sordo, sordo, contestame y se había puesto tan nervioso que me decía de todo, me largaba improperios porque no, no le contestaba, estaba enojado porque no le contestaba, pero me llamaba con toda su fuerza por radio y yo no podía contestar porque estaba porque estaba entre medio de la maniobra, no tenía la lengua hecha cartón, no podía articular palabras, hasta que recién cuando cruzamos las Islas Salvajes que eran las últimas estribaciones que estaban en el oeste de la isla, ahí pude ascender a lo máximo que me daba en ese momento la configuración, más o menos unos 40.000 pies, que era justo el régimen de mínimo gasto de combustible porque sabía que había consumido mucho más de lo habitual y ahí me pude comunicar con mi jefe de escuadrilla que se quedó un poco más tranquilo y esa misión gracias a Dios el Julián estaba con buena meteorología en el Dagger tenemos una lucecita de advertencia de peligro cuando nos quedan 600 litros remanentes 600 litros remanentes son 5 minutos de vuelo normalmente en todas las emisiones se nos prendía la luz de 600 litros pero esa en el momento del descenso yo lo veía ya de muy alto de más de 13.000 pies veía la pista de San Julián ahí se me encendió la luz de 600 litros reduje el motor arrelantí y fui directamente a la final de pista y aterricé bien aterricé sin otro problema Mario también participaste del día más negro de la flota británica sí ese día la FAS ordena la salida de seis escuadrillas de ataque que eran dos de A4B y dos de M5 las de A4B son los que atacan al Sir Galaghan y el Sir Tristan y la escuadrilla de Mirage que intercepta la fragata Plain que andaba en los alrededores pero nuestra misión en ese momento era que a partir de San Julián con dos escuadrillas hiciéramos una trayectoria que llamamos de diversión o sea de engaño para traer la casa al norte de la isla y dejar que las escuadrillas de ataque pudieran entrar por el sur para evitar que sean atacados los A4 exacto entrar por el norte para los A4 y los M5 que son los aviones de ataque entonces nosotros íbamos en altura teníamos que entrar en el lóbulo de radar de los británicos de hecho teníamos la isla de la vista estamos prácticamente sobre las primeras estribaciones para atraer justamente a los Harrier hasta un determinado punto donde hacíamos lo que nosotros decíamos lo que era un descenso operativo una picada muy pronunciada hacia la superficie del mar y de inmediato tomar rumbo sur y con rumbo a la base aérea militar Río Gallegos a partir del 8 de junio nosotros ya no operamos más de San Julián sino que después de esa misión redesplegamos en Río Gallegos o sea que ustedes eran una carnada viviente y si se supone que digamos un descenso operativo los radares son muy difíciles de que te sigan no vimos Harrier así que evidentemente funcionó porque no fueron no avistaron ningún avión inglés las dos las cuatro escuadrillas Mario a más de 40 años de la guerra de Malvinas ¿volverías a combatir? Malvinas para nosotros fue desde la escuela primaria era siempre la hermanita perdida siempre era la porción de tierra argentina que nos debíamos y toda la Argentina estaba comprometida en siempre tener una recuperación en el 82 por supuesto no teníamos ninguna duda de que esta reivindicación aunque sea por medio de la guerra la teníamos que hacer aparte estamos para eso estábamos completamente alejados y fuera de todo lo que sería conocimiento de las relaciones diplomáticas estamos para eso estamos para defender lo nuestro y fundamentalmente la mayor incentivo que teníamos para salir y volver a salir desde el continente eran los 11.000 12.000 argentinos que estaban en las islas que estaban siendo asediados bombardeados día a día que sabíamos que la estaban pasando muy mal y que teníamos que seguir defendiéndola yo creo que después de todos estos años uno siempre espera por supuesto que las cuestiones se arreglen diplomáticamente lo cual hay que tener mucho coraje y mucha paciencia pero si tuviéramos que salir saldríamos muchas gracias María